Hola a todos y a todas, mi nombre es Francisco Javier Vera Manzanares, soy activista en defensa de la vida, tengo 11 años y el día de hoy los invito a estar muy conectados, muy activos y pendientes dentro de la semana de la juventud que va del 19 al 24 de octubre, que está siendo promovida por la Alcaldía de Facatativá y donde yo participaré. Un gran aporte para las ciudadanías, para la vida en el territorio. Gracias.